Soy cheleta de la chiquitito, y no da solo este gran Puerto Rico Porque mi cabrón es tan chiquitito, también tiene su vacío Tiene su nombre pequeño, que va a ser sin trocades Al más, si lo grito por caña, se ha girado su grito por su bello callao ¡Oye Chibú! 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 ¡Esto se va a decir! La gente flamea, a la bandera porteña Uniendo al pueblo chalaco, con su grito de amistad ¡Vamos! ¡Oye Chibú! ¡Oye Chibú! ¡Oye Chibú! ¡Oye Chibú! ¡Oye Chibú! ¡Esto se va a decir! La gente flamea, a la bandera porteña Uniendo al pueblo chalaco, con su grito de amistad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Arriba! Te invito a un vacilo ¡Que chévere! ¡Pero que se me callao! ¡Hachará! 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 ¡No vamos a darle con un círculo! ¡Y en la timbre! Te invito a un vacilo ¡Que chévere! ¡Pero que se me callao! ¡Oye Chibú! ¡Oye Chibú! ¡Oye Chibú! ¡Oye Chibú! Te invito a un vacilo ¡Que chévere! ¡Pero que se me callao! ¡Vamos! ¡Oye Chibú! Y arriba bandillas Vamos a volver ¡Hachará! ¡Oye Chibú! Un vento vacilo ¡Que chévere! ¡Pero que se me callao! ¡Pero quiero saludar ¡Ah! ¡A toda la gente callao! ¡Qué esta noche vamos a verlo! ¡Eh! ¡Come он! ¡Oh! ¡Oh! Sin duda, sin duda, sin duda ¡Ahí! Te invito a un vacío ¡Qué chavito! Pero que se me callao El callao que más tanto americano Y a todos tanto como hermano Te invito a un vacilo Que chévere Pero que se me callao Yo te invito a vacilar La rumba buena Pero que se me callao Te invito a un vacilo Que chévere Pero que se me callao Luchan al cazar, bailan Hacen calas de toda plasticidad Te invito a un vacilo Que chévere Pero que se me callao Tú eres el pueblo más acogedor Como soy yo Te canto con mucho sabor Te invito a un vacilo Que chévere Pero que se me callao La gordita y la flaquita La negrita y la blanquita Lo bailan Te invito a un vacilo Que chévere Pero que se me callao Que chévere Que se me callao Que chévere Que te lo manda Que te lo manda Que chévere ¡Bockerball! 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 Gracias por ver el video.